Hola, en este video les voy a estar mostrando unas cosas que he comprado recientemente Ya hice este video en inglés, entonces podría parecer el mismo si lo ven Pero si trato de aclarar que es en español Y bueno, de las cosas más importantes que me compré fueron smates de gel Porque yo al principio me compré unos smates normales, los regulares Pero desde el primer día se me cayó toda la smate Y yo tengo una lamparita para hacer smata o en gel Pero pues no la usaba porque no tenía colores Este tenía nada más este blanco Que fue el primer que me compré Y este lo tengo en los pies Si me dice los pies pero no las manos Porque la verdad me da flojera Porque si has hecho esmalte o en gel Sabrás que hay un procedimiento a seguir Para poder hacerlo bien, verdad Entonces era lo que me da flojera hacer Pero pues ya que me puse el otro esmalte y no funcionó Pues ya tuve que ir a comprar más Para ya hacerme en gel Y bueno, compré este tono que es como un coral Pero nude, café, no sé cómo explicarlo Pero se ve así, miren como están viendo la tapa Es un color muy bonito Y luego me compré este como moradito, nude También muy bonito Y luego me compré este como rosita nude También muy bonito Todos casi son iguales con los nude Porque son los colores que me gusta usar Cuando hago dibujos si uso otros colores Pero si no pues eso son los mismos Y ya calé este Este es el que ya probé Porque hace poquito me puse unas uñas acrílicas Pero así les voy a decir que la verdad no lo hice tan bien Porque era mi primera vez Haciendo uñas acrílicas Entonces, claro que cometí muchos errores Y se me cayeron muy rápido Por eso ahorita no tengo uñas Bueno, o sea, no tengo uñas acrílicas puestas Este, esa es la razón Es porque si lo hice pero no lo hice tan bien Bueno y luego me compré este bloqueador Este es un bloqueador solar Para que lo compré nada más Porque aquí dice Ultra light Porque a mí me gusta que mis protectores sean Muy ligeros Me gusta Y aquí dice no grasoso No tapa poros Entonces es lo que a mí me interesa Porque yo siempre compraba de este Miren Este ya se me terminó Por ser todo sucio Porque ya lo compré Hace meses que lo compré Bueno, este también dice Sense Facial Para la cara Aquí dice para la cara Y aquí dice lo mismo Sin fragancias Textura ligera Y no grasosa Que es lo que a mí me interesaba De esta Pero subió mucho de precio De manera inesperada De repente vi que costaba mucho más Entonces esta Costaba casi lo mismo Y es mucho más producto Porque si se fijan Este tiene como 60 mililitros Y este tiene 240 Y ya lo probé Y si se siente ligero Si es cierto que se siente Muy bien Este me gusta Si me gustó Este La única diferencia en sí Es que esta Si tiene un olor Ese olor Como de alberca Que tiene muchos protectores Este Pero este No tiene ningún olor Entonces Eso es bueno Entonces si te molesta mucho Los olores Pues sí Puedes elegir el otro Y bueno Me compré el maquillaje Este polvo Bisú Porque ya se me terminó El otro polvo Que yo usaba Es polvo así Como Translucido Así Sueltito Y este es el tono Tono 1 Es el más clarito Que encontré Como amarillito Porque había otro tono Pero era muy como No sé Como muy rosita Y mi tono de piel Es más como amarillo Que rosa Entonces Este fue el que elegí Y ya lo probé Y sí me gusta bastante La verdad Viene con una esponjita Voy a intentar abrirlo Para enseñarles Es que estoy viendo Con una mano En mi pierna Ahí está Bueno Y viene con esta esponjita Ya está usada ¿Verdad? Por eso se ve así Pero está súper Súper suavecita Es toda la esponjita Más suavecita Que he sentido En polvos Está tan suave No me lo esperaba La verdad Quisiera que así Se sintiera Como en una almohada Bueno Está súper súper Wow Suave Y se siente muy bien En la cara Lo presionas Y se siente muy bien Cuando me lo pongo en la cara Este lo uso Sobre todo Debajo de los ojos Para que no se me Como corte El corrector Que les voy a enseñar El corrector que compré Es este Miren Es mi primera vez Probando este Yo siempre he comprado El de Mary Kay O el Fit Me De Maybelline O sea Como que no salgo A los mismos correctores Pero esta vez Compré este Porque me gusta el tono También es como amarillito Y es el tono Light beige Se llama Y es el número uno También No me había fijado Finsk Son iguales Pero no es de la misma marca Porque esta es la marca Visu Perdón Es que me gusta Como se siente Deja mejor Lo tapo Para dejar de estar Haciendo eso Ok Mejor así lo dejo Ahorita lo tapo bien Porque mira No lo deje bien tapado Pero Se me hace Lo voy a tirar Si intento taparlo Bien se lo va a tirar todo Y bueno Este Eh Compré este Corrector Y es como amarillito También Y está muy bueno Ya me lo puse No lo quería Al principio Porque no tiene como Como se le llama Esa Como un aplicador Verdad ya ves que En correctores Como que tienen Un aplicadorcito Así de algodón Y es el que te pones Y este no Es como de los que Presionas Y sale Y los casi no me gustan Pero Pues dice Y probarlo Porque estaba barato Pero Si Si funciona muy bien Es de esos correctores Que no se mueven Yo lo he usado Debajo de mis ojos Lo usé al gym Así Y lo usé A una alberca Y me duró muchísimo La verdad No se me cayó Entonces Si lo recomendaría Si está bueno Y no tiene SPF Bueno Si tiene SPF Pero es muy bajo Yo pensé Que no tenía SPF Porque no me ha causado ¿Cómo se le llama? Se llama flashback En inglés Pero no sé Como se dice en español Cuando te tomas una foto Con flash Y que se te ve Como que tienes Así bien blanco Debajo de los ojos Como bonitas bimbo Eso es flashback Y no tiene Pero a mi no me salió Pero supongo que Porque el 20 Realmente es muy bajo De SPF Pero no sé Y no me había fijado Que hice 24 horas Entonces se supone Que debería de 24 horas Y si Si dura mucho La verdad Les digo Los al gym Donde sudas Y los en alberca Donde me mojé Y no se me cayó Entonces Y no uso mucho Nada más Unas gotitas Que también es una cosa Es bueno Porque Nada más Necesitas unas gotitas Y eso es suficiente Y bueno ¿Qué más? Si les enseñé Y compré No compré muchas cosas Bueno Si les quería enseñar Mis collars Y mi anillo Estos No porque estos Ya los tenía Y ya está Si este ya lo tenía Pero bueno Recientemente Me compré Este anillito Es como un ojo Y me gusta mucho Este Ya lo usé Y lo usé En la alberca Y no se me despinto Ni nada Entonces Lo que pasa Que los compré Y la chica Me dijo Que eran chapa De oro Este Y no sé La verdad Dudé Pero este No se despintado Ni nada Este es A lo mejor Pero este En cambio Mira este Bien bonito Tiene Corazoncitos Y perlitas Corazoncitos Y perlitas Pero este Era durado Y miren Como se me despinto Después de usarlo En la alberca Duré muchas horas En el agua Entonces Yo entiendo Pero O sea Yo no pensé Que se iba a despintar La verdad Especialmente Porque es reciente Lo acabo de comprar De hecho Lo compré Un día Antes De la alberca Entonces Sí Y bueno Este no es nuevo Este ya me lo había puesto Porque tengo un piercing En una de las orejas Bueno Eso es todo Por ahora Me dejan Sus Comentarios Y nos vemos En el próximo video